Que los encuentro alante, y los quiero conocer Por su ropa patilante, que hay verdad que va a regalar ¿De dónde será? Será que la rama, será que la rama Tierra, 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 tierra Sobre la rama, canta el leñano Mamá, mamá, yo sobre la rama, mamá, yo canta el leñano Mamá, yo sobre la rama, mamá, yo canta el leñano La gente en mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra parte, pude hacer mi cala Al fin con venta y doña, porque yo sé que el amor Soy un idiota, he sufrido ni tengo otras que no tengo Forzando a defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Una vez que me ven, 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 ven Lo hace para la frente, leñan, y así, así Cleo, leñan, y así, bailar ¡Ay! Todo fue así, todo fue por ella Tenían con la garrafa, pero tenían que moverse Todo fue así, todo fue por ella Yo en la cama, todo fue por ella Si un pajarito que ya bombando Yo en la cama, todo fue así Todo fue por ella Tenían con la garrafa, pero tenían que moverse Y si te perdiste, y si te perdiste Yo no, yo me quedé Harto tiempo disfrutando Sin todo, tú te fuiste Y si te perdiste Yo no, yo me quedé Porque quita la rima de la boca Rima de la boca, rima de la boca Porque quita la rima de la boca, rima de la boca Rima de la boca Todo fue así Todo fue por ella Yo más quería, yo más adoraba Pero tenían que moverse Todo fue así Y yo más adoraba Yo más adoro Yo más adoro